Hoy es jueves de inmigración, en las últimas semanas se ha hablado mucho de DACA por una decisión de la Corte Suprema que rechazó la decisión del gobierno de acabar con esta protección legal para los Dreamers. Además también tuvieron mucho eco las declaraciones del presidente Trump a Noticias Telemundo, donde anunció una posible reforma migratoria que incluiría y beneficiaría a los soñadores. Pero mientras eso no ocurra, quedan temas pendientes sobre DACA y para eso nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. Muy buenas tardes Alma Rosa. Muy buenas tardes. ¿Qué aconsejas a los que quieran beneficiarse de DACA por primera vez? ¿Cuándo es que pueden presentar su solicitud? La pregunta del millón felicidad de hay mucha controversia a nivel nacional entre abogados de inmigración de cuándo deben ingresar la solicitud. Hay que recordar que ha habido ya un fallo de la Corte Suprema diciendo adelante con el DACA, con los paroles para viajar. Y también hubo un acuerdo de UCIS diciendo que sí, que ya van a empezar a aceptar las solicitudes de primerizos haciendo el DACA y también de permisos de viaje llamados parol o advance parole. Sin embargo, si usted se va a la página de UCIS, pregunta a UCIS, les llama por teléfono, todavía no tiene ninguna directiva ni nos han dado guía de cuándo se puede ingresar la solicitud. Ahora, tuve una conferencia entre abogados, hablamos muchísimos a nivel nacional y algunos fueron rechazadas. Las solicitudes de primerizos y la mayoría han sido aceptadas, recibidas únicamente, no procesadas. Entonces, mi recomendación, y esta es mi opinión personal con muchísimos años de experiencia, es que ingresen sus solicitudes. Después, si las rechazan, se pueden volver a ingresar. No va a ir ICE a buscar a nadie, no va a haber algo negativo en su perfil porque archivó una solicitud. Pero, si llegara a haber una demanda colectiva, y hay que acordarse que durante esta administración ha habido demanda tras demanda tras demanda en contra de inmigración y de ICE, porque han violado muchos acuerdos o muchas políticas. Así es que si ya ingresan una solicitud y hay una demanda colectiva, pues ese joven ya está dentro de ese beneficio. Así es que tiene sus pros y sus contras. Ya veo, Alma Rosa, pero que sepan qué documentos deberían de comenzar a reunir ahora para apoyar esa aplicación. Muy importante tener documentos de identidad, una ID de la escuela, algo con fotos sería preferible, una licencia de conducir del departamento de vehículos, un documento de identidad del mismo, o pasaporte y acta de nacimiento, y comprobantes de que están aquí desde junio 15 del 2007, y que llegaron antes de cumplir los 16 años de edad, y también pruebas de que tenían menos de 31 años cuando se firmó esta ley en el 2012 en junio. Así es que hay una cantidad de documentos que hay que presentar, y también pruebas de que cursaron el high school o la preparatoria, o que están ahora cursándolo. Entonces, como verán, hay una multitud de documentos, y hay que comprobar, en mi opinión también, mes con mes, o cada mes, un mes y un mes no, para no, que no crean que se fue la persona de Estados Unidos. Oye, y rápidamente, Alma Rosa, no todos estos posibles beneficiarios deberían de hacer la solicitud. ¿Quién está en riesgo si está aplicando a DACA por primera vez? Excelente pregunta, felicidad. Los que han tenido ya DACA y la quieren renovar y han tenido delitos, ojo, asesórense. Y los primerizos, si han tenido algún delito en el pasado, por muy pequeño que le haya dicho su abogado, que es el abogado penal, o amistades o familia, imposible. Yo recomiendo que mejor se asesoren, porque una persona que ingresa a DACA con crímenes, podría ser puesta bajo procedimientos de deportación. Muchísimas gracias, Alma Rosa. Nos vemos la próxima semana. Y los invitamos, amigos, a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde además puede hacer preguntas a Alma Rosa Nieto en vivo, y también ver sus videos informativos que pudieran ayudarles en sus dudas migratorias. Gracias.